¿Cómo se graba así no? Es que está raro, nunca ve esto Ah, se graba de lado Se ve con ganas de verdad ¿Cuál que diría que son los tragos? Dedo a dedo Y me dejaron solo una misión Ya vio ese nuevo balón Si, no hubiera molonado Mi whisky Saluda a la cámara Hola Datos confesión Bomba Bomba Eh, saluda a la cámara Está con ganas Sí, ya sé Estoy ridículo Mi amor Sí, mira Oye Tiene mejor me apujéles ¿Qué así? Bomba Bomba A ver Con efecto Te toca sobre Te toca sobre Mira, se ve la Sobrecita, nunca había agarrado una cámara A ver, quiero ver si se ve la cámara Oye Oye Oye, ¿por qué? Simon, ¿por qué te dice bomba? No sé O si dice lo de Veracruz, ¿no? Nooo, era nooo Nooo, era nooo Pero con qué acabamos ¿Qué pasa? Yo soy de Yucatán Yo soy de Yucatán No 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 soy de Yucatán